¿Qué nos dice el libro de los números? ¿Qué nos dice hoy la palabra del Señor? Leymotif, idea central que nos trae hoy el mensaje de salvación. Cargarán su pecado, nos dice este capítulo del libro de los números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Faram, envía gente a explorar el país de Canaán que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés y a Arón y toda la comunidad israelita. Le presentaron el informe a ellos, a toda la comunidad israelita y les enseñaron los frutos del país. Les contaron, hemos encontrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel, que tienen sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí a los anaquitas. Queridos amigos, aquí tenemos tres elementos importantes que tenemos que tener en consideración. En primer lugar, el Señor que les está ofreciendo y les dice, bueno, es decir, la tierra, esta es la tierra prometida. Pero ustedes tienen que conocer el segundo elemento. Es decir, yo te ofrezco, pero son ustedes entonces quienes tienen que conocer esa maravilla y esa riqueza que les ofrezco. Eso es como primer mensaje ya que el Señor nos está ofreciendo. Al final, cuando vienen, después de haber explorado, ellos dicen, hemos encontrado esa tierra que emana leche y miel. Es entonces interesante porque lleva cuantas cosas lindas que el Señor nos ha regalado y que el Señor nos regala en la vida. Todo lo que tenemos, todo es gracia de parte de Dios. Pero viene el tercer elemento. No nos damos cuenta de eso y somos mal agradecidos. Ahí hemos encontrado a los anaquitas. Esto es imposible. No vamos a poder conquistar esta tierra. Qué lástima, queridos hermanos, que muchas veces también nosotros somos así. Ante este mensaje que el Señor hoy nos deja para reflexionar, tengamos en cuenta que es importante ver que el Señor nos da esa tierra que emana leche y miel. Lo importante es también fructificar con esos frutos de santidad y de bondad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.